Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo el unboxing que me faltaba de estos lanzamientos de James Cameron que es True Lies que bueno como ven este es el 4k 4k blu-ray aquí tenemos el slipcover lo pueden notar es brilloso tiene relieve en el título nada más aquí tenemos la espina la otra espina la parte trasera ahí pueden ver los extras los audios y checamos cómo viene por dentro bueno aquí ya se fuera su slipcover vamos a checar los discos aquí los tenemos el primero es blu-ray con película y extras y el siguiente va a ser el 4k bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí vamos a checar los audios y subtítulos y bueno ahora vamos a checar los extras y bueno ahora sigamos con el disco 4k bueno aquí ya tenemos el menú de este 4k aquí solamente vamos a checar los audios subtítulos y los idiomas del menú y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido déjenme un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo y